Eric Encinas, bueno, vamos a pasar a hablar ya, en serio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Uy, no, no, está muteado. Bueno, vamos a seguir nosotros, vamos a intentar llamar de nuevo a Eric Encinas, porque le vemos. Ah, ahora, Eric Encinas, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, ahora me... Ahora te vemos y te escuchamos perfectamente. Oye, nada, cuéntanos esto de Ada Colau, ¿esto cómo va? Le envía una carta a la paisana esta, la alcaldesa de Barcelona, a los señores gobernantes del gobierno de allí, de aquel país, de Israel, y les dice que como alcaldesa de Barcelona les comunica que lo siente, pero que rompe relaciones con ellos. A ver si va a ser para ocultar los líos y los problemas internos que tiene en una ciudad que ya parece más el Bronx que otra cosa. O sea, de todas formas, la iniciativa es completamente surrealista, ¿no, Eric? Efectivamente. Bueno, el tema este es más grave de lo que pueda parecer en sí, porque hay que recordar que Barcelona es la segunda ciudad más importante de España, ¿no? Y que efectivamente que la alcaldesa de Barcelona pues haya roto relaciones con Tel Aviv no es cualquier cosa. Hablamos de un país, Israel, con influencias a nivel mundial enormes y que también con una comunidad judía que invierte mucho dinero en España, ¿no? En este país y, por lo tanto, es una decisión, la verdad, que ha valorado la comunidad judía como antisemitismo sofisticado. Así lo han dicho. Es decir, pero no es la primera vez que Ada Colau tiene postulados que se ve claramente que no comparte los idearios de Israel y el respeto por el pueblo de Israel. De hecho, en más de una ocasión se le ha criticado por parte de la comunidad judía por simpatizar con Palestina, por el de claramente a favor y por criticar a Israel. De hecho, ahora mismo la redacción del pueblo de Israel está muy dolida por esta decisión que consideran que va a fomentar el antisemitismo. Y yo creo que es así, en parte porque es una decisión claramente arbitraria y que no comparte toda la oposición. Incluso los separatistas le han dicho que eso es una posición que no debe tomar, ¿no? Porque además va en contra también de la visión mundial, ¿no? De una ciudad que es tan importante, insisto, como Barcelona, ¿no? Que tiene que estar abierta a todo el mundo y que rompa relaciones con otra ciudad importante del mundo que es Tel Aviv. Pues es un atraso, ¿no? Es un atraso totalmente y además por eso también ha generado preocupación en la embajada de Israel aquí en España. Trascendiendo un poco ya el debate pro-semita, anti-semita, pro-israel, anti-israel y tal, a mí lo que me parece esto, Eric, es un esperpento político. Bueno, primero, no sé quién me decía esta mañana, algún cachondo sin duda, me decía, no, esto lo hace para granjearse el voto de la inmigración magrebí en Barcelona. Digo, pero coño, si son todos barroquíes y los barroquíes son todos pro-israelíes, joder. O sea, además, si Marruecos hace dos años o no sé cuánto que ha restablecido sus relaciones diplomáticas con Israel, más que nada porque se lo ordenaron sus padrinos de los Estados Unidos de América, ¿no? Yo creo que Ada Colau no lee ni las páginas de Internacional de los principales diarios. Y segundo, es un iniciativo un poco, digo, me parece una charlotada cuando Barcelona tiene unos gravísimos problemas porque está llena de mierda, con perdón, porque sí que hay un gravísimo problema de inmigración ilegal, porque hay un problema de movilidad también de tres pares de narices y porque es una ciudad cada vez más degradada las cosas como son. Así es, bueno, lo que demuestra esta decisión es que no tiene ni puñetera idea, ¿no?, esta alcaldesa de diplomacia, ¿no?, porque solo, como bien estás diciendo, Eurico, Marruecos además tiene buena relación ahora mismo con Israel. La tiene toda. Y no son pocos, muy buena de hecho, y no son pocos los países, ya digo, a nivel mundial, que tienen también en nuestro entorno una gran relación con Israel. Es decir, que por lo tanto yo creo que es otra metedura de pata, ¿no?, de esta alcaldesa de Ada Colau, como ha hecho tantas otras. Es decir, yo creo que es más su pensamiento, en este caso, el que ha imperado. Más que el atraer votos, yo creo que es algo ideológico, claramente ideológico, porque, ya digo, como bien también estás apuntando, mucha población aquí no le va a votar más por eso. Es decir, no considero que sea una elección, de hecho, que le favorezca a nivel electoral. De hecho, es algo incluso que a pocos meses de las elecciones municipales, incluso le puede hasta perjudicar, porque no está bien visto por muchos ciudadanos de Barcelona esta decisión que ha tomado de manera arbitraria, ¿no?, como digo. En fin, vamos a ver qué pasa. Y, claro, Almeida, que ahora dentro de un rato le vamos a escuchar, pues si le ha faltado tiempo a José Luis Martínez Almeida también, ha estado ahí rápido en recoger ese balón que se ha quedado suelto en la frontal del área, para enviarle una carta al gobierno de Israel y decir que Madrid, que hasta ahora, por lo visto, no éramos amigos del Estado de Israel, o no sé muy bien qué, pues que les tiende la mano en plan friendly. Erick Encinas, muchísimas gracias y cuídate mucho. Hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un abrazo, Eurico.